¿Qué tal amigos? Soy el padre Rodrigo Miranda y continuamos leyendo y comentando la carta a los artistas de San Juan Pablo II publicada el 4 de abril de 1999 con ocasión del jubileo conmemorativo de la encarnación del Hijo de Dios para la salvación de los hombres en el año 2000. Pero a pesar de ser un texto de hace un poco más de 20 años tiene una gran actualidad porque sobre todo cuando hay dificultades más grandes problemas más agudos más ardos hay que dar y ofrecer respuestas y obras de mayor valor lo que implica hacer esfuerzos magnánimos. Por eso que reflexionemos sobre estos temas y en este capítulo en especial vamos a hablar del esquema general de la carta ofreciéndoles algunos comentarios sintéticos en cada uno de los grandes temas que toca este texto maravilloso. Comencemos entonces inmediatamente. Como les he dicho anteriormente me ayudo de unas notas que tengo acá delante mío para ofrecerles una mejor orientación en la lectura de este texto. La carta nos presenta una exposición sistemática de la doctrina de la iglesia que no ha cambiado hasta el día de hoy respecto de estos puntos tan importantes sobre el arte. Es decir que no hay una imposición de preceptos ficticios sino que es explicitar las verdades contenidas en la tradición y en las obras en concreta que están de acuerdo con la razón y la historia y el magisterio evidentemente. La división temática de la carta la podemos dividir en cuatro grandes bloques. Primero el artista. Segundo los ejemplos históricos de la alianza entre el arte y la fe. Los terceros son los fundamentos de la renovación de la alianza. Y lo cuarto es la relación entre arte y teología. En el primer punto cuando se trata sobre los artistas San Juan Pablo II se refiere a la consideración que tiene la iglesia respecto de ellos. Trata los siguientes puntos. El artista imagen de Dios creador. La especial vocación del artista. La vocación artística al servicio de la belleza. El artista y el bien común. Es por eso que escribe sobre el estatuto y dignidad de estos creadores. A quienes llama propiamente artífices. Y nos lleva al inicio del tiempo del tiempo del mundo al libro del Génesis. En donde vemos la creación para encontrar entonces allí en este momento los fundamentos de la vocación artística. Se refiere también a la unión armónica entre la vida artística y la vida moral. Y distingue propiamente los ámbitos. Pero también recuerda que son obras de seres humanos para seres humanos. Por lo tanto implican el bien común, la dignidad humana y el ámbito de lo trascendental. Les recuerda por último la íntima y básica relación entre la actividad artística y el fin propio del arte que es la belleza. Punto importantísimo especialmente para el mundo de hoy que tiene una visión muy superficial y mediocre de la belleza. Y por el contrario a veces acepta una versión, un concepto esotérico y hasta gnóstico de este mismo atributo. Luego en el segundo gran bloque va a tratar sobre los ejemplos históricos que se han dado de alianza entre el arte y la fe. Comienza en esta segunda parte con una especie de puente, un paso que funda histórica y teóricamente la alianza entre el arte y la fe. El arte ante el misterio del verbo encarnado, así es como lo presenta en el primer punto. Porque recordemos que el estatuto formal y epistemológico de las artes se define históricamente en relación al correcto entendimiento que se debe tener de la encarnación del hijo de dios y la posibilidad de ser representado verídicamente. Los puntos que contiene este apartado son los siguientes, la alianza fecunda entre evangelio y arte, los principios, estamos hablando en términos cronológicos, la edad media, el humanismo y el renacimiento. Inicia entonces en esta parte recordándonos cómo se ha manifestado el arte en los tiempos de la persecución y el feroz paganismo de los primeros siglos y que buscaba la aniquilación del incipiente pero creciente cristianismo. El arte nos dice, el Santo Padre se materializa en símbolos, en metáforas, en poesía, en retórica, de la mano de la didascalia y la pedagogía para transmitir el mensaje de salvación de Cristo a cultos, incultos, paganos, cristianos, etc. Nos hace reflexionar también sobre el medioevo, haciéndonos ver el patrimonio cultural de Oriente y Occidente. Recordemos que aún pesa y cada tanto se siente de boca de los pseudo eruditos que se llama a esta época la edad oscura. Son los que aún viven en las fantasías retorcidas de la novela del nombre de la rosa. Esto demuestra su gran ignorancia porque es una falta de rigor científico y de entendimiento de la historia concreta y la producción de las obras en este periodo tan importante para la fundación y el desarrollo de la cultura de Oriente y Occidente. Ya ningún autor científico que se precie de tal en la historia y la arqueología u otras ramas del saber sostiene este pensamiento mediocre. En esto falta maduración intelectual y depuración de los prejuicios racionalistas y postmodernos. Al final de esta sección considera el Papa el humanismo y sus frutos durante el renacimiento y en épocas posteriores, con un esplendor único que perdura hasta nuestros días y que hace maravillar a quienes con buena voluntad y amor a la belleza se dejan cautivar y elevar de sus bellezas. Sobre todo aquí nos recuerda la real noción de humanismo que produce cultura, no el que la destruye y por lo tanto que se falsifica. Es falso. Podríamos en este sentido hacer el ejercicio científico de relacionar cultura, pensamiento y obras para darnos cuenta cómo ha sido la historia y su verdadero progreso o retroceso. En el tercer gran bloque de temas de esta carta va a hablar de los fundamentos de la renovación de la alianza entre el arte y la fe. Nuevamente va a usar una especie de paso, puente, metodológico que funda histórica y teóricamente la alianza del arte y la fe. El primer punto se llama hacia un diálogo renovado. Diálogo que se basa en la verdad y el sincero entendimiento de la relación entre los temas que estamos tratando. Comienza entonces clarificando las dos maneras de humanismos, acabamos de mencionarlas, una que da frutos de vida y otra frutos de muerte, que por oposición entonces se manifiesta a así esta cultura de la muerte, como decimos, a cualquier manera de trascendencia, lo cual es un humanismo estéril e inmanente. Los temas que acá trata son en el espíritu del concilio vaticano segundo, la iglesia tiene necesidad del arte. El arte, llamado de pregunta va a decir, ¿tiene necesidad de la iglesia? Demuestra que la iglesia sigue considerando el arte y los artistas con gran estima. Reconoce su rol, su vocación especial, particular, única y nos hace ver los pasos concretos que se han dado para volver al diálogo, a la alianza, basada en la verdad de las cosas. En los tiempos modernos, los pontífices y el magisterio mismo han continuado hablando de la necesidad del arte como instrumento indispensable y único, propio, específico, para vivir realmente una vida humana íntegra y abierta a la eternidad. Y lanza una afirmación y una pregunta muy interesante que interpela agudamente a la iglesia y a los artistas. Habla de la necesidad recíproca entre el arte y la iglesia. Primero habla entonces si la iglesia tiene necesidad del arte. Y no es que la iglesia necesite el arte para ser lo que es esposa y cuerpo místico de Cristo, sino que lo necesita en cuanto que respeta sus propiedades, sus facultades, sus cualidades, su fin específico y se ayuda de él, evidentemente, para vehicular el mensaje de la salvación. Es decir, que el arte tiene esa capacidad insuperable de presentar la belleza que salva, de guiar las almas a Cristo, como lo hemos visto en la historia de la cultura, y que contribuye al crecimiento integral de la dignidad humana y el bien común. Necesidad entonces que se concretiza en la creación de obras de todo tipo, como la música, la arquitectura, las imágenes, la literatura, etc. Por otra parte, se pregunta entonces el Santo Padre, ¿el arte tiene necesidad de la iglesia? Y la respuesta es clara y categórica, sí, porque con la venida de nuestro Señor Jesucristo, éste se le ofrece como fundamento y tema. Recordemos que en el concilio de Nicea, en el año 787 d.C., se define el estatuto de la imagen para todo el mundo cultural. Esto se contrapone entonces, nuevamente, otra de las cosas que se escucha decir, a la falacia antihistórica que habla de la iglesia en la antigüedad, sobre todo en el medioevo, como anicónica o iconoclasta. Es decir, que estaba institucionalmente en contra de las imágenes. Todo lo contrario, es precisamente la lucha que sostiene la iglesia contra los que sostenían esta posición. ¿Quién opina si entonces posee una concepción maniquea de la realidad, de la historia? Comparte la dureza de inteligencia y corazón del pueblo hebreo del Antiguo Testamento. Ignora la pedagogía divina del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. En definitiva, el arte tiene necesidad de la iglesia porque tiene una vocación a buscar y expresar lo inefable. En el cuarto gran bloque de temas y último, va a hablar del arte y la teología, con una invitación, motivación, es una llamada, una propuesta. Son los últimos epígrafes de esta maravillosa carta y presenta entonces al Santo Padre nuevamente sus intenciones, motivaciones, proyectos concretos para restaurar la alianza entre el arte y la fe. Esta invitación a trabajar juntos por un mundo mejor y abrir la puerta a la trascendencia. Trata temas como la llamada a los artistas, espíritu creador e inspiración artística y la belleza que salva. Comienza con una llamada a la dimensión espiritual del arte y a los artistas, que amplía su creatividad, les permite dar frutos de vida eterna, a no dejarse atrapar por la temporalidad y la funcionalidad de este mundo que usa tantas veces a los creadores para el mercado y la política. Es interesante el paralelo analógico que realiza entre la acción propia y específica del Espíritu Santo y la inspiración artística, sin confundirlas, cada uno en su ámbito, pero evidentemente en relación. Desde lo profundo del alma iluminada salen las obras que han hecho realmente avanzar la cultura y a los espíritus. Y en un último maravilloso punto nos exhorta a caminar la vía de la belleza, es decir, alcanzar esa clave del misterio y seguir la llamada a lo trascendente que es el fin de toda auténtica obra de arte. Por lo que estamos leyendo una carta que nos da tanta esperanza para seguir trabajando con magnanimidad, para volver a realizar las obras que valen la pena, obras de arte que engrandezcan el alma, eleven la cultura. Este es el momento de vencer las densas tinieblas de la cultura de la muerte que pareciera que vencen en el mundo postmoderno, pero con esfuerzo y con la ayuda de Dios podemos hacer obras que desafíen estas corrientes. Debemos creer y seguir las palabras que nos deja el Papa Santo cuando escribe, surge del caos el mundo del espíritu. Y todo esto nos lleva evidentemente a la fuente de toda belleza. Queridos amigos, nos vemos a la próxima para seguir profundizando en estos temas tan importantes en este profundo y bello texto. Que Dios los bendiga mucho.